Vale, pues comencé con una cámara cuando tenía 11 años, que mi padre se compró, hacía vídeos con mi primo y mis amigos, hice vídeos toda mi vida, en 2011 me compré mi primera cámara y ya después empecé a hacer mis vídeos por mi cuenta y hago un videoclip aquí en Valencia y bodas también, hasta que en 2014 me junté con unos compañeros y formamos la productora Mcfly, que este año es el cuarto ya que llevamos como productora y hasta día de hoy estamos así. Pues yo creo que he evolucionado un montón, porque claro, empiezas no sabiendo nada y te vas metiendo en cada marrón que te obligas a la fuerza a verte situaciones muy comprometidas y de tener que salvar el proyecto sea como sea y cada vez los proyectos van siendo más grandes, entonces vas aprendiendo a trabajar con más personas, a trabajar con equipo más profesional, de técnico y de personal y de cámaras, claro, entonces todo eso te va enriqueciendo por dentro y también vas un poco, los vídeos se van actualizando, la gente joven está haciendo los vídeos de una manera, la gente que tiene ahora 20 años, por ejemplo, hace las cosas diferentes a como se hacían hace 6 años o 5, entonces tú eso lo vas viendo y también te va un poco influyendo en la manera de grabar, así que eso también se te pega un poco en los estilos y vas evolucionando también a la hora de grabar. Pues nada, que si vuelvo a ver ese vídeo me muero de vergüenza porque técnicamente le veo mil fallos y creo que ahora podría hacerlo mucho mejor, pero creo que eso nos pasa a todos, con todos los aspectos, en todos los campos y gremios, por así decirlo. Creo que si te dedicas, yo que sé, hasta si eres médico, si recuerdas un trabajo que hiciste hace 10 años seguramente a día de hoy lo harías de otra forma. No sé si es el mejor ejemplo, pero en mi audiovisual sí, yo veo vídeos que he hecho hace 5 o 2 años y digo, ostia, cómo podía hacer esto y cambiaría mil cosas, pero bueno, eso también te enseña. Pues la idea del corto de Easy sí que pudo estar influida un poco por lo que pasó en Barcelona, es verdad, yo lo tuve presente, pero realmente ya habían pasado a lo mejor, no sé, 6 meses o así, que ya no estaba ese tema muy actualidad, había quedado un poco atrás. Ese corto simplemente nace de una noche que yo me junto con un amigo, con Charlie, mi amigo, y decidimos juntarnos para hacer como un brainstorming, lanzar ideas, a ver qué salía, porque queríamos hacer un corto, teníamos la ilusión de presentarnos a Noto a Finfest, entonces nos juntamos en mi casa y estuvimos viendo todas las ediciones, quiénes fueron todos los ganadores y analizándolos uno por uno para sacarlo, decir, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que ganó este? Y juntos yo he apuntado en mi libreta mis ideas de por qué había ganado ese corto ese año y él también, entonces después hacíamos un debate. Y se ve que todo eso nos inspiró, tío, porque automáticamente esa misma noche nos salió la idea. Él soltó una cosa, yo solté otra y pum, se formó Easy. Justamente en este corto sabía 100% que yo no podía hacer el casting, porque requería de un tío que fuera árabe o pakistaní o... o de cualquier origen similar, ¿no? Había un niño también, había una madre, digo, ¿de dónde saco yo ahora estos personajes? Si me pongo a buscarlos, además con todo el trabajo que tenía en ese momento, me podía volver loco. Así que sabía que tenía que invertir en un director de casting, que fue cuando llamé a Miquel Mars, que él es actor, director de casting, director de obras de teatro, de todo. Entonces él se encargó de esa parte, ¿no? Lo delegué en él y lo hizo muy bien. Al final, incluso dos de los personajes, bueno, tres personajes, que son la mujer, la madre y el hijo, no son ni de Pakistán ni nada, son valencianos. Imagínate. Pero claro, con maquillaje les das el aspecto. Entonces así fue. Después, con respecto al equipo técnico, yo sabía que tenía que ser Vicente Porfilio, que había visto su trabajo, él me pasó también su reel y todo esto, y me gustó mucho. Y a raíz de ahí salió Arte, por ejemplo, que era su pareja, que es su pareja actualmente, Susana. Y así, poco a poco, de boca en boca, se fue formando el equipo, ¿no? Uno conocía a otro, Natalia en maquillaje sabía que tenía que ser ella, Natalia Taramazo, y bueno, con el resto igual, lo mismo. Pues sale Valencia, sale Mislata y Alicante. O sea, nos fuimos a un desierto en Alicante y yo creo que da mucho el pego, simulando un poco como que fuera Pakistán. De hecho, la gente me pregunta si me he ido allí a grabar. Yo le digo, no, no, el desierto es Alicante. Ah, ¿y la casa de la madre? Me preguntan. Digo, pues eso fue un campo de naranjos en Riva Roja, con una caseta destruida, que aprovechamos las paredes y sirvió de salón y cuarto. O sea, quitamos cosas con arte y todo en uno. Y luego Valencia fue el barrio El Carmen y Mislata, que el Ayuntamiento de Mislata nos ayudó para grabar en la Plaza de la Morería. Pero tuvimos que regrabar en el barrio El Carmen porque faltó mucha gente en la Morería. Queríamos simular una zona de fiesta. Se nos queda un poquito coja la escena y por eso regrabamos en el Carmen. Las aprovechamos y sacamos un poquito más de Valencia también. Debo confesar que yo mismo he sentido en alguna ocasión el juzgar a alguien de raza árabe o donde fuera por llevar una mochila y subirse en autobús. A mí me da un poco de vergüenza admitirlo, pero me ha pasado. Entonces, a mí mismo este corto me ha ayudado a no hacerlo. Porque en el proceso de llevar a cabo el proyecto, en el casting yo he conocido... Claro, hubieron más personas que optaron al papel del protagonista. Y he conocido gente que nos ha contado su historia y ha sido para quedarse congelado. Había un chaval que tenía a mi misma edad, del año 89, que venía de Irán, creo que era. Venía de Irán y el tío era abogado de Siria, porque salía de la guerra el chico. Salía de todos esos conflictos que había por ahí siendo abogado y quería ser actor y había venido aquí a pelear, a luchar por llegar a ser actor, con mucha formación el chico. Y te cuenta todo lo que vivió allí y te quedas diciendo, madre mía. O la misma persona... El actor es un personaje y luego el que pone la voz no es el mismo. Es un pakistanis real, porque el personaje, que es Nordin, él es de Marruecos. Entonces tenía que ser pakistaní. Conseguimos a un hombre pakistaní que puso la voz de Nordin. Y ese hombre, por ejemplo, era físico. Y yo lo veía y digo, hostia, no lo hubiera imaginado en mi vida. Y vas aprendiendo que la gente no es lo que parece, tío. Y me da ahora mismo mucha rabia haber pensado mal, como nos habrá pasado mucho después de los atentados y estas cosas, que sin querer juzgas. Pero a mí me ha enseñado y creo que el corto te enseña a no hacerlo. Que sobre todo por eso también lo hacemos, para un poco concienciar. El corto de Easy fue hecho concretamente para el Noto Film Fest. Fue creado para el Noto. Pero ahora, al haber ganado el premio de distribución, el Fest Home Plataform, que es una plataforma de distribución, nos ha otorgado el premio de distribución y nos lo va a mover todo un año por muchos festivales. Entonces vamos a optar a... Vamos a entrar en más festivales de cortometrajes de España, no sé si de Europa, todavía no lo sé. Pero fue creado para el Noto Film Fest. Por eso dura 3 minutos 30, no dura más, porque es lo que me exigían. Aún así puedo entrar en otros festivales, aunque participe junto a cortos que puedan durar 15 minutos, yo puedo entrar con 3 minutos 30 también. Pero fue para el Noto Film Fest. Pues fue un proceso largo, tío. Bueno, proceso que a mí se me hizo eterno, la verdad. Y cuando nos nominaron, cuando llegamos a finalistas, ya fue un sorpresón, ¿no? Habían 800 cortos, creo que ha sido el año que más cortometrajes se han presentado. Y sobre todo de todas partes del mundo, ¿no? Ha habido mucha variedad. Y el año con más cortometrajes, como te digo. Entonces, tío, haber llegado a finalistas ya era un premiazo. Pero después había que entrar a la nominación. Bueno, ¿sabes? Yo tuve otro corto que entró a finalista también, que hice con mis amigos. Entré con dos. Pero él se quedó a las puertas, no tuvo nominación. Pero y si sí, y si llegó a la nominación de premio de distribución. Entonces ahí ya me tuve que ir a Madrid. Porque podía ganar o no, pero por lo menos estar presente por si ganaba. Entonces cuando ya ir a Madrid, tío, y saber que te ibas a sentar en el Noto Film Fest, en el teatro, bueno, en el cine, ya era la hostia. O sea, cuando ya escuchas en tu nombre, y el nombre del corto, vamos, ya es la repera. Había compañeros viéndolo en streaming, que me enviaban mensajes ahí, estando yo ahí, sentado, ¿no? Vamos, tío, vamos a ganar, tal. Cuando me senté, leí los whatsapps de la gente que lo había visto, y pues, tío, te felicitas y te sientes muy bien. Es un premiazo. Además que el Noto Film Fest es uno de los festivales más grandes de España. ¿Cómo te vas a sentir, tío? Estás que tiras cuetes. Te comes el mundo. Yo le prometí al director de fotografía que si me subía al escenario, lo tenía que imitar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía que imitar? Porque un día estábamos comprando en este mercado que hay en Valencia, en el Mestalla, de un rastro, ¿no? Estábamos comprando arte para el corto, platitos árabes y cosas así. Le dije, Vicente, ¿sabes que soy el mejor imitador de España, de Robert De Niro? Y dice, a ver, a ver eso. Se lo hice, entonces le gustó y me dijo, tío, te tienes que presentar a un concurso o algo de tipo You Got Talent y todos estos, ¿no? Estos que hay aquí también, que no sé la versión española cómo se llama. No me acuerdo. Factor X o algo así. Y me dijo, tienes que presentarte algo de esto. Y digo, no, tío, a mí me da vergüenza. Pero si eres el mejor de España, que lo sepan. Dice, mira, si ganamos, te tienes que subir y tienes que hacerlo en el escenario. Le dije, vale. Claro, yo no pensaba que iba a llegar ese momento, pero me tocó, sí. Lo peor de todo es que cuando me bajé del escenario, me senté en el asiento y le dije a Charlie, tío, estoy jodido. Me dice, ¿por qué? Y le digo, porque es que le he prometido a una amiga de Granada que si un día voy a los Oscars pasaré la fombra roja en tacones rojos, tío. Y si un día ocurre voy a tener que hacerlo. Prometido está. ¿Cómo veo el panorama a nivel nacional de los cortometrajes? Yo lo veo bien, tío. Yo creo que conforme pasa el tiempo la gente apuesta más por los cortos, ¿no? Además que la gente se cansa más rápido de ver piezas audiovisuales. Hay una estadística que un cliente para que el trabajo me dijo que lo habían analizado. La gente aguanta un minuto viendo un vídeo. Claro, plántales un corto de 15. A lo mejor no te duran. Entonces creo que por eso los cortos cada vez están moviéndose más. La gente necesita algo rápido y fresquito. Además que Noto Film Fest es perfecto para eso porque son 3 minutos 30. Algo rápido. Y yo creo que se está moviendo muy bien. Y festivales como Noto Film Fest y otros que hay por ahí por España ayudan a que se muevan cada vez más. El cuartometrajes también, por ejemplo, de Cuart de Poblet o el Cinema Chove. Hay un montón. Yo creo que está bien. He vivido muchas cosas en McFly. He conocido a gente muy guay. La verdad, muy importante de todos los campos. Por ejemplo, he conocido a Iñaki Gabilondo, a la cantante de Presuntos Implicados, a Sole. Yo qué sé, he estado con Pedro Duque, a la ministra de Ciencia. He conocido a mucha gente. Y hay anécdotas muy buenas. Por ejemplo, una que me gustó mucho fue haber ido a la radio donde estaba Iñaki Gabilondo, donde su casa vaya, básicamente. Y él mismo se ofreció a hacernos un tour por todas las radios. Pasamos por XFM, Máxima, los deportes, que no me acuerdo el nombre ahora. Y hubo un momento en que tuvimos que atravesar un pasillo donde se veía toda Madrid o casi toda. Y digo, hostia, ese pasillo a mí me suena. Y estaba Iñaki también ahí con nosotros. Entonces le dije, Iñaki, ¿este pasillo es donde grabaste tú con Ignatius la serie? La serie de Ignatius, ¿cómo se llamaba? ¿Recordáis el nombre? Bueno, Ignatius Farray, el cómico este de su serie, pues Iñaki Gabilondo, grabó una escena en ese pasillo. Y yo me encontraba en ese pasillo con Iñaki. Y dije, joder, además esa escena me encantó. Que él decía que era Vansky, el artista este que nadie sabe quién es. Y me dijo, sí, sí, aquí fue. Y esa fue una anécdota muy graciosa, por ejemplo. He vivido momentos de todo. Momentos de decir, vaya mierda. Menudo marrón en el que estoy metido. Por proyectos en el cual los clientes me han puteado un poquito. Porque eso nos pasa a todos, seguramente. Hay clientes muy buenos y clientes muy malos. Y he vivido situaciones muy comprometidas, como aparatos estrellándose, drones, delante del cliente. Solo he vivido yo. Y tener que poner cara de no pasa nada, esto está controlado. O sea, momentos tensos. Y después, con grabaciones en Mallorca, pensar que mi cámara iba a morir porque me había caído sangría. De un chaval borracho que estaba tirándola así. Y decir, nada, mi cámara se va a la mierda, perfectamente. O me tiran agua, o espuma. Y te ves en situaciones de decir, voy a matar a la gente, ¿no? Pero nada, McFlame ha dado, tío, momentos preciosos y momentos duros. Pero todo compensa. Al final, todo vale la pena. Bueno, amigos de New Cinema, muchachos, os voy a decir una cosita, chicos. Todos los que le deis like a este vídeo y sigáis el blog de New Cinema, estaréis dentro del círculo, ¿ok, muchachos? Si no, os mandaré a unos italianos que os van a romper las piernas, chicos. Un saludito. Un saludito. Gracias por ver el video.